DJ de Dios Y le pedí perdón por no haberlo visto En las cosas más pequeñas de la vida Yo pensaba que yo tenía que estar listo Pa' conocerlo bien Y él me dijo yo te quiero aunque la gente a ti te dé por loco Si total mi mundo anda bien mal en la cabeza Yo te quiero como vienes yo no me equivoco Si en tu debilidad está mi fortaleza Y esto no es el show de Disney ni Mickey Tu vida no tiene sentido si no se lo doy yo Ibas camino al infierno pero yo Llegué justo a tiempo Y esto no es el show de Disney ni Mickey Tu vida dependía de un hilo hasta que llegué yo Por mi tu casa no se cayó Yo llegué justo a tiempo Sin mi nada sois No tiene whatsapp pero escuché su voice No quieras un Roll Royce Olvídate la disco y el Dino Y solo hay dos caminos only have two choices Tu vida tendía de un hilo pero yo a mi hijo lo vigilo Soy tu salvador tú solo dilo Pues como puede un ciego guiar a otro ciego Caen los dos en el hoyo si yo no llego Hay de los que a lo malo le dicen bueno Me estaba envenenando con mi veneno Al caballo Pablo pusiste freno como a mi porque si no me condeno Los ángeles de la muerte no pueden tocarme si no lo permites Sigo vivo porque tu decidiste salvarme Y por nosotros moriste Y esto no es el show de Disney ni Mickey Tu vida no tiene sentido si no se lo doy yo Y vas camino al infierno pero yo Llegué justo a tiempo Y esto no es el show de Disney ni Mickey Tu vida dependía de un hilo hasta que llegué yo Por mi tu casa no se cayó Yo llegué justo a tiempo Yo vi tu casa derrumbándose sin frenos Y te vi dándole al enemigo terreno Lo malo, malo a ti te parecía bueno Y lo único bueno llegué cuando yo llego Y a mi me dio la gana, gana de llamarte Yo soy el que decide la hora de salvarte Si no lo hacía tú chocabas contra el muro Y tu fin venía seguro Y esto no es el show de Disney ni Mickey Tu vida no tiene sentido si no se lo doy yo Y vas camino al infierno pero yo Llegué justo a tiempo Y esto no es el show de Disney ni Mickey Tu vida dependía de un hilo hasta que llegué yo Por mi tu casa no se cayó Yo llegué justo a tiempo Mayri Porque de una o dos maneras le habla Dios al hombre Pero el hombre no entiende Gracias Dios Porque yo sí entendí En la esquina de mi habitación El elipsis Y le pedí perdón por no haberlo visto En las cosas más pequeñas de la vida Yo pensaba que yo tenía que estar listo Pa' conocerlo bien Y él me dijo yo te quiero aunque la gente a ti te dé por loco Si total mi mundo anda bien mal de la cabeza Yo te quiero como vienes yo no me equivoco Si en tu debilidad está mi fortaleza Te pedí perdón por no haberlo visto En las cosas más pequeñas de la vida Yo pensaba que yo tenía que estar listo Pa' conocerlo bien Hello Te llamo para hablarte de alguien que me dijo Que muere por estar contigo Hello Me dice que él sabe todo lo que has llorado Y yo sé que serás feliz a su lado Tú necesitas a alguien como él Que te cumpla los sueños como él Y que te hable bonito como él Hey Tú tienes que olvidar a los hombres que te han dañado Nadie te ama como él No vas a encontrar otro como él Yo sé que tú has sufrido Pero él Yo sé que no va a ser lo mismo Que aquel que dañó tu corazón No llores más, más por amor Sacúdete de ese mal sabor Que hay alguien que vale la pena y solo quiere una cita contigo Oh, 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 oh Hello Te llamo porque hace un minuto que él me dijo Que quiere tu mano para hacerte feliz Please, please, tú necesitas a alguien como él Que te cumpla los sueños como él Y que te hable bonito como él Tú tienes que olvidar a los hombres que te han dañado Nadie te ama como él No vas a encontrar otro como él Yo sé que tú has sufrido, pero él Yo sé que no va a ser lo mismo Que aquel que dañó tu corazón No llores más, más por amor Sacúdete de ese mal sabor Que hay alguien que vale la pena y solo quiere una cita contigo Hoy Hello, abre tu corazón Hello, no llores sin razón Hello, cambia la condición en que tú estás y habla con él Hello, no llores por amor Calma el sabor que el pasado dejó Déjame hoy presentarte a mi amigo Tú necesitas a alguien como él Que te cumpla los sueños como él Y que te hable bonito como él Tú tienes que olvidar a los hombres que te han dañado Nadie te ama como él No vas a encontrar otro como él Yo sé que tú has sufrido, pero él Yo sé que no va a ser lo mismo Que aquel que dañó tu corazón No llores más, más por amor Sacúdete de ese mal sabor Que hay alguien que vale la pena y solo quiere una cita contigo Oh, 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 oh Porque eso que está buscando solo lo puede saciar mi amigo Él es el único que puede calmar la sed para siempre Se llama Jesús Juanel Díaz Why is a gold fan Funk Puedo alcanzar el espacio Si logro escucharte Tú me mostrarás Sé que camino despacio Pero lo que hablaste En mí tú lo harás Y aunque yo vea Que sube la marea Me impide que te crea Tú me sostendrás Y aunque yo vea Que sube la marea Me impide que te crea Tú me sostendrás Tú me sostendrás Tu palabra da la dirección Pero es mi decisión Seguirte y no perderme Enfrentando la oposición Pero nunca olvidando que tú eres el fuerte Puedo remontarme a las alturas Ver todo de arriba Si logro escucharte Pero dime cómo aprendo a hacer silencio Para oírte cuando quiero hablarte Tú que sostienes Tú que sostienes mi diestra Y me dices No temas Tú me ayudarás Aunque no me queden fuerzas Sé que lo que hablaste En mí tú lo harás Y aunque yo vea Que sube la marea Me impide que te crea Tú me sostendrás Tú me sostendrás Tú me sostendrás Tú me sostendrás Mientras más los vientos golpean Cada vez más fuerte la odisea Voy mirando lo que tú deseas No me alcanza lo que me rodea Y no me detendré Sé que llegaré Y luego seré más fuerte Más fuerte que ayer No me detendré Sé que llegaré Y luego seré más fuerte Más fuerte que ayer Puedo alcanzar el espacio Si logro escucharte Tú me mostrarás Sé que camino despacio Pero lo que hablaste En mí tú lo harás Y aunque yo vea Que sube la marea Me impide que te crea Tú me sostendrás Y aunque yo vea Que sube la marea Me impide que te crea Tú me sostendrás Tú me sostendrás Sobre ti pongo mis cargas Tú me sostendrás Cuando duermo vuelvo a despertar en paz Tú me sostendrás Tu diestra me sostendrás Tú me sostendrás Tú me sostendrás Eso es idolatría Alabamos y adiós Y los idolatres a nuestros ángeles Que no lo idolatré Porque él también peca Y lucha por ser mejor Solo apunta a Cristo Y dice Él es el buen pastor Pero hay ministros Que andan detrás del poní Como la abeja Que anda detrás del poní Homie Recuerda el pecado De aquellos Que salieron de Egipto Y Egipto no salió de ellos Creamos becerros de oro Incluso de muchos ministros Con ellos tenemos decoro Y al tiempo de eso Insultamos a Cristo Aunque suene a ironía En mucha iglesia cristiana Se adora el dinero Como un católico Adora a María Adoramos la visión La misión Hasta la doctrina Y nuestra tradición Adoramos los sueños De nuestro corazón Incluso el mismo nombre De la congregación Bomba Yo sé que el falso pastor sabe Pero oculta la verdad Porque la iglesia se le pade Solo Jesús Debe ser amor De tus amores Escrito está No podés ser pirado señores Idolatría No es el dinero En verdad Es el amor Que se le tiene Y el lugar que se le da Es que de él dependa Mi felicidad Mi paz es cometer Por la falta de él Cualquier crueldad Idolatría No es sobre el rezo a María También es que excusas Al joven de pornografía Para ocultar Que hay un dios En tu alma vacía Que brego tu ego Y te llevo a la postasía Para el glotón La comeña Para el político Sorgía Posesiones, posiciones Cuerpo con su cirugía Idolatría Son las redes sociales En estos días La aceptación de gente Que no se acepta todavía Soy radical Siempre que doy una opinión Pues yo rapeo por propósito No por aceptación Si te ofendes mi postura Pide la revelación Antes de que apruebes Mi crucifixión Tu corazón está donde está tu tesoro Jesús ante todo Jesús sobre todo Tu corazón está donde está tu tesoro El único mediador Entre Dios y los hombres Coge el ejemplo de Dios y los hombres Coge el ejemplo de Sadrameza y Abednego Que adorara la estatua del rey El grupo Sénego Ellos reconocieron que Dios es espíritu Que no necesitaron ver para creer como haces tú Detrás de cada imagen se esconden demonios Recibiendo la gloria de tus aptos erróneos Que ante los ojos de Dios es Uye que contra él es un pecado No te despíes como el pueblo de Israel Que por más que vieron la gloria de Dios fracasaron La idolatría se resume a la falta de fe Segundo mandamiento que de sus Biblias borraron Y no vine a juzgarte, sé inteligente Y aplica lo que dice la Biblia en Esodo 20 Salmo 115 allí puedes leer Que tienen boca más no hablan Tienen ojos más no ven Idolatría es todo acto religioso Donde se rinde culto a alguien o algo poderoso Es demostrar pasión o admiración a aquello De una forma excesiva hasta sentir amor por ello Recuerda que Dios no comparte su gloria con nadie Así que hermano o hermana no te confundas Que al idolatra le espera un lago de fuego Y ya sufre, dice su palabra, es la muerte segunda Pa' aquel que reza y llora a la Virgen María Y aquel que con San Pedro o el Papa viene en su nombre En aquel día les dirá apartado de mí A esto se refería maldito el hombre que confía en el hombre Perdona si te ofendo, si te caigo mal Eso me recuerda cuando a Cristo lo quería matar Supuesta santa muerte y tu santo de palo Dios te ama aunque eres pecador, pero no a tu pecado Por falta de conocimiento mi pueblo perece Solamente hay que darle la gloria a quien merece Ni aun los ángeles permitirán que tuya adores Ya que la adoración solo es pa'l señor de señores Cristo rompió ese manto que nos dividía Puedes hablar directamente ahora con el Mesía Por si de pronto no sabía Lo que le quita el primer lugar a amar a Dios Ahora porque ese pecado de la idolatría es tan terrible y tan abominable y tan despreciado por Dios Y tan mortal que dice claro Los idólatras no heredarán el reino de los cielos No harán nunca para arriba, irán para abajo Pero la verdad viene en amor porque la verdad liberta Conoceréis la verdad y la verdad os libertará Sea bendito al Señor Jesucristo Esto es más que necesario Por eso nos vimos obligados a hacer esto Este es el remix Por la fría Su nombre es Jesús Andrés Avila en el beat El que tenga oídos oiga Otro día que paso acostado en la sala de un hospital Otro día que paso pensando en todas esas cosas que yo hice mal Otro día sin ver a los míos Solo los puedo escuchar Otro día pidiendo otro chance Para mi vida cambiar Otro día luchando con la muerte De mi suerte depende ganar Otro día en este mundo tan oscuro Queriendo una luz encontrar Otro día que el miedo me agobia Otro día que quiero acabar Otro día pidiéndole a Dios Que de esta me pueda salvar No quiero perder mi alma Tengo miedo, no puedo encontrar la calma Mi vida se desvanece Quiento que me hundo y que mi mundo se me desarma Sé que no creí en Dios Bueno sí, sí creía Pero quería irme en contra Hoy confieso que eso fue una excusa Para no tener pecados en mi contra Decía que Dios no existía para no aceptar Eso que la Biblia dice Puesto que yo quería los placeres Y así mi mente no me contradice Pero Señor me arrepiento Yo sé que tú eres real Solo quiero despertar Prometo decidir a buscar Quiero volver a los tiempos Cuando aquellas personas me invitaban a la iglesia Quiero volver a recibir a aquellos cristianos Que muchas veces les cerré la puerta Quiero volver a mi casa Quiero valorar a mi familia Volver a leer tu palabra Y no tener de adorno la Biblia Quiero disfrutar de mi mundo entero Brindarle un fuerte abrazo a las personas que más quiero Quiero reiniciar a empezar desde cero Vivir mi día alegre Poner a Dios de primero Ir a la playa Sentir el sol y el viento Caminar de calcio en el barrio contento Una sonrisa pa' que me mire mal Cero odio Cero excusa para amar Quiero volver a vivir y a seguir Cuando tocabas mi puerta Señor yo quiero volver Volver Me llamabas y no te di respuesta Si Dios me regala otro chance de salir con vida de este sitio Seguro cambiará mi vida Te juro que no seré el mismo Tal vez mi tiempo pasó Soy consciente Que me hablaron de Cristo Pero me burlé Lo confieso Pero pa' morirme no estoy listo Supuestos amigos que estarían conmigo No escucho la voz de ninguno Solo están cuando les conviene Por dinero, mujeres o el humo Maldita sea, pierdo mi pulso ¿Qué pasa? Me siento más débil Ese aparato no pinta con frecuencia Jesús, apiádate débil Siento una fuerza que me jala por un abismo Con desespero raro con un espejismo Se siente horrible hacer el olor putrefacto No me desativio sin ver el satanismo He llegado a un lugar donde veo Demonios con lanzas traspasando cuerpos Mucha gente cayendo de la tierra Que en este momento parece que he muerto Este fuego me quema Los gritos me aturden Dios mío, sacarme de aquí Tan solo te pido un segundo Pa' volver y yo buscar de ti Ayúdame Dios, por favor Yo quiero salir de este infierno Quiero advertirle a la gente Que este castigo es eterno Yo quiero volver a vivir Y a seguir cuando acostabas mi puerta Señor, yo quiero volver Volver Me llamabas y no te di respuesta Quiero volver a vivir Y a seguir cuando acostabas mi puerta Yo quiero volver 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 Me llamabas y no te di respuesta La Biblia dice Que hay camino que al hombre le parece derecho Pero su fin es camino de muerte Pero también dice Que Jesús es el camino La verdad y la vida Y que nadie va al padre Si no es por él Me llamabas y no te di respuesta Este es creyente punto siete Y me llamabas y no te di respuesta Mi edad y el alma es mucho más Cuando abrías tu puerta Señor, yo quiero volver Volver Me llamabas y no te di respuesta No te di respuesta No te di respuesta ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.